Volverás Sin pedir excusas como un día más Y es que sabes que no podemos evitarlo tú y yo Y es que sabes que nos morimos de amor Ojalá no te confundas, ojalá no confunda yo Ojalá no sea tarde y empecemos de cero Y tal vez nos vaya mejor Seguro volverás Yo sé que volverás Quieres irme y volverás Quieres irme y volverás Quieres irme y volverás